...trabajo comunitario, otro año de trabajo comunitario promocionando gente joven. Sí, bueno, a nada de empezar lo que va a ser la entrega de diplomas, la entrega de diplomas de graduados del experto en turismo y entretenimiento, esta formación que diseñamos en el 2019 y que este año realizamos la tercera edición con 42 egresados, la realidad que para nosotros es una satisfacción absoluta, sobre todo porque el origen de este proyecto tiene que ver con poder delegar o poder derramar fuera de nuestra propiedad todo el conocimiento que haya acumulado acá. Son 26 años de experiencia que tiene la organización, mucho colaborador nuestro, más de 500 colaboradores tienen 20 años trabajando en el Joy Punta del Este. Bueno, lo que buscamos en un momento fue que ese conocimiento no quedara acá, que ese conocimiento no quedara solamente puertas adentro, sino que nuestro departamento, nuestra comunidad pudiera también recibir esas herramientas, esa experiencia, esa forma de generar lo que generamos, de generar turismo, entretenimiento, de cómo realizamos las distintas acciones de promoción y todo lo que se hace, como decía, aquí dentro de la organización. Los docentes son nuestros colaboradores y bueno, ahora como decía, 42 egresados, muchos de esos ya están empezando a incorporarse en lo que va a ser, por lo pronto, el equipo de verano de Joy Punta del Este. Son cerca de 12 de estos alumnos que ya están trabajando y o se están preparando para comenzar a trabajar en algunas semanas. El año pasado también fue el 25% de los egresados que se insertaron laboralmente en la organización y por lo pronto, para nosotros, más allá de esa posibilidad de justamente cerrar ese círculo virtuoso de formación, capacitación e inserción laboral en nuestra empresa, también obviamente los que terminan la formación tienen las herramientas como para insertarse en cualquier empresa de nuestro departamento. Sabemos que el turismo para Maldonado sigue siendo obviamente la principal fuente de empleo y de trabajo. Así que bueno, sumamente contento, es un grupo fantástico, como podrán ver. Muchos muchachos jóvenes que en algunos casos van a estar haciendo o están haciendo sus primeras armas laborales con esta herramienta, con esta formación. Así que bueno, preparando ya lo que va a ser la edición 2024, por supuesto, donde además nuestros propios equipos, nuestros docentes que son colaboradores también ven o sienten la realización de poder enseñar, de poder formar jóvenes y eso creo que es ese círculo virtuoso del que hablaba que no solamente genera lo que genera en los chicos que vienen a aprender, sino también genera lo positivo y esa vocación de enseñar o de derramar y de alguna manera formar gente creo que también es sumamente satisfactorio para aquellos que trabajamos dentro de Ingenital. ¿Cómo es el trabajo mancomunado con Inefop y con la Universidad de la Empresa? Bueno, este es un proyecto que justamente lo diseñamos junto con la Universidad de la Empresa en su momento, en el 2018. Así que es una actividad compartida donde ellos ponen toda su experiencia en la formación de capacitaciones justamente y nosotros ponemos toda nuestra experiencia en la industria. De ese mix es que terminamos formando esto. Y bueno, en este año se sumó Inefop con obviamente ese trabajo constante que hacen de formar gente para insertarlos laboralmente. También creo que ha sido el match perfecto entre formación e inserción laboral y en este caso Inefop dio un gran apoyo, permitió que muchos de los alumnos pudieran venir con becas totales o becas parciales y eso hizo que gente que tal vez no podía acceder a la formación por temas económicos, bueno, tuvo esa posibilidad y hoy en día está trabajando también dentro de nuestra empresa. Cuando se habla de capacitación en turismo, ¿cuáles son los principales ejes? Y bueno, la formación lo que tiene es por un lado lo que es turismo y hotelería, por otro lado lo que es marketing y comunicación desde una empresa como la nuestra que se dedica al turismo y al entretenimiento. Entretenimiento exclusivamente con casino, por ejemplo, y todo lo que son los distintos juegos y las dinámicas del casino. Recursos humanos y cómo también se gestiona el personal en una empresa como la nuestra, así que ve bastante amplio. Y también organización de eventos, perdón, organización de eventos astronómicos y organización de eventos masivos. O sea que es un poco todo lo que nosotros ofrecemos, es lo que enseñamos también, como decía, de forma muy práctica y a partir del conocimiento adquirido en 20, 25, 26 años de experiencia en la industria. Gracias.